Bueno, y tal vez usted ya ha escuchado las mezclas musicales del DJ Rubersi. Él es un hombre que pues nació sin poder ver, sin embargo, ha desarrollado el sentido del tacto y el oído. Y le encanta ser DJ. Vamos a conocer su historia. ¿Cómo es que te sale la oportunidad de ser DJ? La inquietud la tenía desde muy pequeño, desde niño. Ya cuando crecí, pues ya empecé a buscar contactos, a buscar oportunidades. Luego estuve haciendo pruebas en una radio. Estuve haciendo pruebas más o menos durante dos años. Logré entrar casualmente después de graduarme. Logré la oportunidad, estuve dos meses y de ahí pues se dio la oportunidad de que yo conocía al director de la radio en ese tiempo, de extrema. Y pues me dio la oportunidad, me trajo para acá. Rubersi es un claro ejemplo de que no hay limitaciones cuando uno quiere hacer lo que sueña también, ¿verdad? Y lo que desea. Nunca ha visto, pero desarrolló los sentidos del tacto y el oído. Su mundo es la música. ¿Cómo le haces para poder calcular o, bueno, calcular o ya saber dónde está todo lo que tienes que utilizar, todos los botones? En este caso, yo lo que estoy utilizando es un controlador All-in-One, es la denominación de esto. Es un controlador de dos canales. Acá tenés canal uno, canal dos. Y pues aquí selecciona el DJ, las canciones que quiera de cada lado. Pues acá tenés las opciones para cargar canciones para este lado. La opción dos para cargar la tonaliza derecha. Yo sí tengo que prenderme de memoria de qué carpeta están las canciones. En este caso usaría la canción que tú me pides. Tendría que buscarla acá. Ya tengo marcadas partes de las canciones que me sirven. Entonces ya me puedo brincar así. Lo que cuesta mucho en Guatemala y creo que en la mayoría de lugares de Latinoamérica es la movilidad. Las banquetas son un laberinto para andar transitando. Las calles. ¿Y usas teléfono? Sí. ¿Podemos ver cómo lo...? Bueno, en este caso yo lo que utilizo es un lector de pantalla. Entonces tengo habilitado un lector de pantalla. Entonces lo que me lees, todo lo que... Ahorita tengo deshabilitada la pantalla porque no estoy... Como no la utilizo, la deshabilito, la deshabilito la pantalla. Sus compañeros de trabajo lo admiran. Es una persona muy inteligente y pues de igual manera también los exhorto a todas las personas como tú decías, ¿verdad? Que a veces dicen, no, no puedo. Sí, se puede. Efectivamente, ya sabemos qué darle a nuestra madrecita y también... Yo estoy muy agradecido con él, no solamente por su amistad, sino por todo lo que él también me ayuda a mí. Y por eso hoy quiere decirles a todos que sí se puede y que luchen por sus sueños. Lo único que puedo decirles es que encuentren lo que los apasiona, lo que los motiva. Y eso va a transformar su vida en momentos felices porque yo esto es lo que hago, esto es lo que amo. Esta es mi pasión y pues eso es lo que me llena. Busquen lo que les apasiona y lo que los mueve y van a ver que van a disfrutar más de la vida. Y todas las oportunidades que uno tiene de hacer lo que uno le gusta. Muchos creen que no pueden hacer las cosas, pero estas personas nos demuestran que sí, a pesar de estos obstáculos. Andri y Vanessa, hemos visto en esta semana a todas esas personas que han luchado, algunos que no pueden escuchar, no pueden ver, no pueden caminar, no tienen sus brazos. Y por supuesto nosotros también debemos ayudar incluyéndolas, no discriminándolas y también dándoles una oportunidad. Es correcto, Carla, hay que ayudar a las personas con este tipo de necesidades, pero la lección también que nos dejan es que mucha gente con todos sus sentidos bien puestos, con todos sus miembros del cuerpo bien puestos, no hacen algo por salir adelante en la vida. Y esta gente nos ha dado la lección, los de Retaluleu en la carpintería y los de Escuintla, perdón, en la carpintería. Y nuestro compañero acá en la radio extrema también que ha dado hoy una muestra de cómo es que se puede hacer las cosas, aunque le falte algo, en este caso a la vista.